El Vino El Vino Ven, ven conmigo, ven, ven a mi lado, ven. Que la vida es de verdad y dura un día nada más, y a la hora de comerle sigue la hora de beber, y a la hora de beberle sigue la hora de bailar. Y en la cola del mono nos vinimos a encontrar. Ahora que cura el beso, el color de tus ojos viejos. Ahora que hay un remedio a tanto dolor, puede aliviar el verso, el rosario de los lamentos. Puede aliviar el verso tanto dolor. Puedes olvidar la caravana un día o dos, si entre las ventanas muere el sol. Ven, ven conmigo, ven. Ven, ven a mi lado, ven. Queda un viaje en la botella y los feriantes en la feria están rodando una comedia y te quieren invitar. Se encendieron las farolas, las fontanas, las guirnaldas y trajeron mucha, mucha utilería para armar. ¡Gracias! ¡Gracias!